Y la mayor parte de los incendios que se han registrado en los municipios de Arauca y Tame estarían siendo provocados por pirómanos. Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad a denunciar a las personas que inician estas conflagraciones. Los municipios de Tame y Arauca son los que han presentado más incendios forestales en el departamento de Arauca. Al parecer algunos son provocados por pirómanos. Efectivamente se han venido reportando algunos incendios, principalmente en los municipios de Tame y Arauca, principalmente por actividades antrópicas generadas por la mano del hombre. Es muy importante recordarle a las comunidades evitar esas quemas que tratan de ser controladas para el mejoramiento de los cultivos que pues en cierta forma y con las actuales condiciones hidroclimatológicas son difíciles de controlar. De la misma manera evitar arrojar elementos que puedan generar conflagración, como son vidrios, como son colillas de cigarrillo u otros objetos que faciliten la acumulación de calor sobre las sabanas que en este momento se encuentran secas y también hacer un uso razonado del agua teniendo en cuenta que pues para la presente época también se presentan algunos desabastecimientos de agua potable. Según algunos reportes de los municipios, se ha logrado corroborar que algunas personas son las que provocan estos incendios. De los reportes que nos han generado, se ha logrado evidenciar que en parte han sido generadas por la mano del hombre, en algunos casos por algunos quemas que hacen de sus basuras, en otros casos para quemar aquellos cultivos que no les sirven o para mejorar las tierras, que son quemas pues obviamente con la magnitud que pueden generarse y las actuales condiciones de precipitación que son nulas, fácilmente se pueden propagar a otros sectores. Al parecer algunos cultivos de pancoger se han quemado por los incendios forestales. Se han hecho algunos reportes muy menores, pero pues lo importante es la oportuna y activa reacción que han tenido estos organismos operativos, principalmente el cuerpo de bomberos, para hacer el control y extinción de estos incendios. Las personas deben de denunciar al 119 del cuerpo de bomberos en Arauca. Bueno, muy importante hacer las respectivas denuncias cuando tengan conocimiento de que personas están haciendo este tipo de actividades, denunciarlo primero a través de la línea 119 para tener la respuesta oportuna del cuerpo de bomberos y también a través de la línea de la Policía Nacional 123, la cual recibirá todo este tipo de denuncias para hacer los procesos judiciales a estas personas que generan este tipo de actividades. Las autoridades estarán atentas a las denuncias para lograr capturar a los pirómanos que vienen provocando los incendios forestales.